No quiero estar sin ti, amada mía Me llevo a ser en mi vida, ciego y vencido Si el cielo en su final, me saco tanto al mar ¿Por qué tengo que estar sin tu cariño? Que no me quiera respirar y que te hayas suicidado No es tu corazón, no te haré yo Si el cielo te escogió y el sol lo pita igual Estrella me guiará tu vestido No quiero estar sin ti hasta la eternidad Tal vez suele encontrarme en otra ciudad Yo seguiré sin ti, cuando algo siento igual Pero no olvidaré que el tuirte es mi vida Me duele al respirar que te hayas ido Y otra pasión no aplaca este tormento No sube verte a ti, marchas de un día de mí Llevándome contigo de alegría No puedo estar sin ti, amada mía Pero no olvidaré que el tuirte es mi vida Sin sentido Si a ti me sacudirían las entranías Tan solo por saber que debería Me duele al respirar que el tuirte es mi vida No quiero estar sin ti hasta la eternidad Tal vez suele encontrarme en otra ciudad Yo seguiré sin ti, cuando algo siento igual Yo seguiré sin ti, cuando algo siento igual Pero no olvidaré que el tuirte es mi vida Yo seguiré sin ti, cuando algo siento igual Pero no olvidaré que el tuirte es mi vida Gracias 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 Gracias